47-3, los primeros 800, la cuarta carrera válida para el juego de 5 y 6. En el segundo, Monchanson Rey. En el tercero, Copper Town. Al cuarto avanza, World King y también trata de colarse Never Again. Desde el fondo mejora mucho Uranium con Old Brandy. Genuine Dancer también trata de descontar ventaja con el caballo Lord Kaiser. Se quedaron en los últimos puestos, Fall Band y The Lucky. En unos 3 exactos, los 1200 metros, Donizetti crecido en la punta. Copper Town avanza para el segundo, se cuela Black King por dentro para el tercero. Y desde el fondo trata de descontar ventaja Old Brandy cuando gira en la última curva. Entran en la recta final, Donizetti crecido en la punta. El caballo Donizetti, el número 4. Donizetti tratando de sorprender en la prueba. Insiste para el segundo, el caballo Black King. Donizetti les gana la cuarta válida. Sorprendió a Donizetti, el número 4. Segundo Black King, tercero Old Brandy. Cuarto Monchanson Rey. Quinto Copper Town con Genuine.